Y seguimos conversando, viendo en qué estamos. Y estamos ahora con don Sergio Yáñez, que es el director de la Universidad de Talca, sede Linares o el Campus Linares, que me gusta más. Campus Linares. Campus Linares, lindo campus en el sector oriente de la ciudad. Todo lindo, salvo la calle y el canales. Y ya vendrá, ¿no? Estamos próximos. Ajá. Hemos ya realizado alguna gestión al respecto. Desde la conversación a través de una escrita con el alcalde, don Mario Mesa, que gentilmente contestó y me puso algunos hitos que debo cumplir. Tanto así que ayer estuve en la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda, donde se clarificó más aún cuáles son los pasos a seguir. Felizmente el municipio ha cumplido bastante su parte. Hay que salvar algunas pequeñas indicaciones que hace Servio fundamentalmente. Así que yo espero que pronto se inicie el trabajo. ¿Eso significa en la calle y también en el canal? No sé si intervenir en el canal. No aparece en el proyecto, pero sí vereda. Lo único que cambiaría al parecer la vereda si va al lado poniente u oriente. Ya. En este caso está considerado en el lado poniente. Que lo hagan bien al tiro eso. Ojalá, ¿no? Estar haciendo las cosas a media es muy... Y quien también se ha interesado mucho en este problema y colaborar en la medida de lo posible es el nuevo gobernador, quien tuvimos la suerte de recibirlo en nuestra casa. Y fue a conocerla, don Pedro Fernández. Agradezco porque me dio un correo de ganas. Sí. Así que hay varias personas involucradas, pero más que eso, interesadas en dar una buena solución y lo más pronto posible a esto. Ahora, yo sé que ha venido para quedarse la universidad con ese tremendo edificio, grande, bonito. ¿Cómo va a influir sobre el entorno que tiene? Porque yo he conversado la otra vez haciendo un reportaje de televisión, la verdad, con gente del sector y me decía de las cosas que yo siento y que me gustó. ¿Esto nos va a dar más conectividad? Y es cierto, porque la universidad misma va a presionar las pavimentaciones. Por ser universidad, aunque no hagan nada, eso presiona. Lo otro que me decía, para nuestros niños, me decía, ver alumnos universitarios, profesores universitarios, ellos ponen la mirada allá y quieren llegar allá y eso los hace estudiar más. O sea, había varias cosas interesantes. Sí, como no. Hay, yo diría, muchas formas de evaluar el impacto que ha tenido y que tendrá y seguirá teniendo. No tan solo en nuestra institución, en general cualquier institución de educación superior que llega a nuestra zona. Ahora específicamente la Universidad de Talca ha venido, como lo he dicho muchas veces, a quedarse, a echar raíces. Nuestras construcciones son definitivas y hasta el momento son tremendamente cómodas. Tenemos el ambiente adecuado, tenemos un número de estudiantes todavía que quisiéramos que fuese mucho más, pero lo interesante de esta propuesta que hizo la Universidad de Talca de acuerdo a su plan estratégico de desarrollo 2020 era venir a esta zona a colaborar fundamentalmente con la educación, no tan solo de esta región, no tan solo de esta provincia, sino que aspiramos a algo más, en intentar posicionar nuestra opinión en esta materia a nivel nacional. Ahora, que sean las carreras impartidas posteriormente los alumnos en inglés, en castellano, le da un plus tremendo para que gente de cualquier parte del país quiera venir a estudiar aquí. Bueno, justamente Raúl tiene una serie de singularidades en las carreras nuestras. Primero, los planes son tremendamente atractivos. Voy a ejemplificarlo en uno. Pedagogía general básica tiene mención en inglés y una mención no menor, es decir, el profesor futuro de educación general básica tiene que manejarse bastante bien en inglés. Claro, porque tiene que hacer su clase en inglés. Exactamente. Y lo mismo con educación parvularia, también mención en inglés. La universidad ha creído y ha apostado justamente en esa dirección, que en un futuro no lejano el inglés debe ser una lengua obligada en nuestro país. Entonces, colaboramos en eso. Y puedes pensar en los profesores de matemática que concurren a nuestras salas, tienen que saber matemática, por supuesto, tienen que saber enseñarla, evidentemente, pero además pueden hacerlo en cualquiera de los dos idiomas, español e inglés. Hay una cosa que no es menor. Estamos viendo la universidad ahí, pero marca una diferencia. No es lo mismo estar en cualquier otro sitio, en una sala arrendada por ahí, en cualquier lugar, a estar en esa universidad. O sea, siente uno la diferencia que esté en un aula universitaria estudiando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por ese concepto. Yo he notado aquí, en mi corte estadía, la esperanza y la generosidad con que la comunidad linarense nos ha acogido desde el punto de vista institucional. Hoy, ¿cuántos años esperándola? Bueno. Yo era estudiante de la enseñanza, me andaba gritando en la calle de la universidad. Ahora queremos fidelizarnos, es decir, que la juventud nos elija. En la medida que la juventud de esta zona sur del Maule crea que nuestra institución puede dar respuestas a su futuro de vida, crecemos y lo haremos cada día mejor. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, ayer con un amigo, después de haber salido de la reunión que sostuve ahí en la seremía del Ministerio de Vivienda, llevé a un amigo que es linarense a mostrarle parte de nuestras instalaciones en la sede Lircai, que se llama Entalca. Y él quedó maravillado porque no imaginaba en la forma en cómo llevamos el quehacer y cómo estamos instalados. Es verdaderamente una ciudad universitaria. Y cualquiera se lo quisiera, con la tranquilidad que significa estudiar, trasladarse y vivir en regiones que todavía felizmente gozan de esta libertad de poder transitar por calles sin mayores dificultades. Claro, en Linares todo se llega en 10 minutos. Sí, cómo no. Y dicho sea de paso, aquí en Linares el transporte urbano ha colocado una línea que llega y pasa por nuestra instalación, por nuestro campus y además por el terminal de buses. Y eso nos ha facilitado tremendamente. Todavía estos microbuses andan un poco vacíos. Ya nos acostumbraremos a su uso. Sí, sí. De primera todo pasa, pero después se va a ir acostumbrándonos. Estamos, Raúl, realmente muy satisfechos de la recepción que tiene nuestra institución. Y si a eso le sumamos, que disponemos de algunas instalaciones que pueden ser de mucha utilidad a la comunidad, donde puedan desarrollar algunos proyectos junto con nosotros. Tenemos un lindo salón para llevar a cabo actos. Ese salón es maravilloso. Los que ven Canal 5 ya van a conocerlo porque varios actos han sido ahí y los hemos transmitido, hemos hecho despachos. Bueno, y tenemos uno en Ciernes que va a ocurrir justamente con el propósito de relevar la educación que ha llegado aquí a través de nuestra institución. A ver, ¿qué pasó ahí? Me gustan las cosas en Ciernes, a mí me gusta conocerlo. Bueno, hay una propuesta y solamente falta especificar con precisión la fecha de inicio, pero no que no se va a ejecutar. Bueno, queremos traer algunos expositores, exactamente a cuatro, para que durante un mes, una vez cada semana... ¿Y el mismo día ojalá? El mismo día ojalá, justamente esperamos que sea un día miércoles, puedan concurrir los interesados y que ojalá sea masivo a escuchar esta mirada respecto a la educación, fundamentalmente esta mirada de largo plazo, que deberíamos comenzar ya a cultivar, no tan solo quienes vivimos aquí, sino que a nivel país. Bueno, habrá cuatro expositores entonces para hacer esa... Sí, cómo no, no me atrevo a dar... Conozco la nómina, ¿no? Y conozco los temas, pero no me atrevo a adelantarme. A veces es bueno que den la confirmación ya oficial. Sí, tenemos... Pero vamos a elegir fundamentalmente gente de nuestra región que tenga o haya tenido, digamos, una relevancia a nivel país. Hay candidatos muy buenos ahí. Hay candidatos muy buenos y estamos contentos. Hay por la Corte Suprema, en fin, ya. Por ejemplo. Hay varias cosas. No, sí, tenemos gente muy... Sí. Gente de la región. Bueno, sin ir más lejos, y disculpe Raúl, que me refiera a la Universidad de Talca. Nuestro rector que tiene, yo diría, mucha experiencia en lo que significa la educación superior, pero además tiene una mirada larga de país cuando tuvo la ocasión de ser ministro de... Ministro de Agricultura. ...de esta República. Sí, claro. Bueno, hay hartas cosas. O sea, es un salón que es muy bueno, y se pueden hacer muchas cosas culturales buenas, pero también tienen un gimnasio que es un lujo. Un gimnasio que no lo hay aquí... No. En varios kilómetros a la redonda. Tener un gimnasio lujoso y un profesor dedicado exclusivamente a su atención. Es realmente precioso. Es medio retráctil. Y tiene graderías adecuadas incluso para quienes tienen algunas discapacidades. Pero más que eso, tenemos una linda cancha de... Voy a decir de fútbol, pero puede ser cualquier deporte relacionado con el aire libre. Está empastada, la cuidamos con mucho cariño, tiene un pasto que es tremendamente difícil de mantener, pero estamos en eso. Y está bonito y podemos hasta jugar de noche, porque tenemos un alimentador y cuatro torretas que pueden funcionar de manera nocturna. Oye, esas luces con agua que tienen ahí... Precioso, una plaza de juego de agua. La verdad es que no la enciendo muy a menudo por razones de costo, pero cuando amerite el caso las tendremos encendidas para que ustedes las disfruten. Sí, no es lindo. Y uno puede ir y ver el partido desde una cómoda galería. Sí, y unas graderías grandes, bien hechas, muy sólidas, cómodas. Y sin olvidar la vista que tiene hacia nuestra cordillera. La cordillera de los Andes. Y que ya comienza a ponerse de blanco, ¿no? Con esta lluvia última. Sí, ya había alguna. Ya uno puede disfrutarla. Sí. Incluso desde arriba. Yo he ido ya varias veces ahí, ¿no? Y no sé qué salir, se queda ahí. Pero eso sí, ojalá la gente se quede y que vaya a estudiar. Tenemos una sala de exposiciones pictóricas permanentes. En este momento están algunas obras de don Pedro Olmos. Y que, por supuesto, teníamos que abrir esa sala con él, que es todo un ícono aquí en esta ciudad, en esta provincia, en el país, pero en nuestra región fundamentalmente. Y vamos a comenzar a traer otras actividades culturales. Es mi obligación también preocuparme de aquello. Bueno, la parte académica está clara. Uno mira las salas nomás y hasta las mesas, la forma que tienen, ¿no? De todo. Bueno, sí, la verdad es que estamos bien instalados. Son unas mesas trapezoidales y sóceles, digamos. Sí, puede hacer juego. Que admiten diferentes formas, dependiendo de qué tipo de clase quiere llevar a cabo el docente. Las sillas son cómodas, no son de madera, son bien acolchadas, tienen excelente humillación, tenemos aire acondicionado en todas las salas, y proyectores y audio en algunas, pero proyectores en todas. No, es un lujo. Yo ofrezco nuestras instalaciones a la comunidad, si quiere visitarnos, si quiere llevar a cabo allá algo que pueda ser un aporte al desarrollo de la educación y la cultura, serán siempre bienvenidos. Perfecto. Bueno, estoy feliz con lo que está logrando la universidad. Están, ahora, ¿cuándo parten oficialmente las clases? Porque ahora están con un, ¿cómo diríamos? ¿Un propedéutico? Bueno, para los alumnos de primer año ya oficialmente se iniciaron. Lo que pasa es que la universidad de Talca hace ya un tiempo no menor, inicia las actividades de los alumnos de primer año, o sea, los que recién ingresan, con un programa que hemos llamado Propedéutico, que tiene una serie, además de simbolismo, tiene una serie de, yo diría, beneficios para el estudiante. Primero, están solos, dicho de otra manera, no son invadidos tan tempranamente por los que ya tienen más experiencia. Se van acostumbrando. Por lo tanto, se apropian, se adueñan de los espacios de manera libre. Miren, conocen las instalaciones, conocen cómo funciona la biblioteca, conocen los servicios y beneficios que la universidad les ofrece, y conocen más de cerca a sus profesores. Hasta el casino lo conocen. Hasta el casino, cómo no. Y es todo de ellos. Y además, uno se preocupa de hacer una suerte de recuerdos de algunos temas que creemos que es importante que ellos recuerden y refresquen antes de iniciar las cáteras propiamente tal. Este propedéutico dura solo dos semanas, pero es todos los días. Se evalúa y parte de ese promedio de nota se transfiere a alguna cátedra que vale para el semestre. Entonces, no es trabajo en vano, digamos. Bueno, conversación con don Sergio Yañez, director de la UTAL aquí en Linares. Le agradezco mucho. Muchas gracias por esta invitación. Y un saludo grande a la comunidad linarense que nos ve. Qué lindo va a ser esta unión Linares con la universidad, porque no hacía falta. Ahora ya somos ciudad. Porque dejemos de dejar la villa. Ahora va a ser ciudad esto. Bueno, me alegro mucho esa mirada. La verdad es que también la creemos de esa manera. Así que, felicitaciones y qué bueno que están en Linares. Muchas gracias. Que vayan muy bien en este año. Lo que quieran de nosotros. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Seguimos viendo en qué estamos.